Bienvenidos de nuevo. Dejadme que os diga. Ha llegado hace unos días a la Gran Vía Madrileña. Ha llegado con sus tacones, sus pelucas, su purpurina. Es, seguramente, he dicho antes, lo más refrescante de esta cartelera y creo que va a estar mucho tiempo. Es el musical La Jaula de las Locas. Viene a poner un poco de locura en los escenarios, que creo que hace falta. Y al frente de todos se encuentran dos viejos conocidos, Ángel Yatsar, Manu Guish. Han sido muy generosos porque en su único día libre, que es hoy, vienen a estar aquí con nosotros. Eso hay que agradecerlo. Así que un poquito vamos a mirar por la rendija de La Jaula de las Locas. Vamos para allá. Esta es una canción nostálgica y bonita y la aprendí a cantar cuando era pequeñita. Ayúdame a levantar, cariño, que ya estoy mayor. Que él aprendí a cantar oyendo a su mamá. Que él aprendí a cantar oyendo a su mamá. ¿Y si vuestra mamá también os la canto? Mira qué voz de soprano que tengo. Cantarla junto a mí. Ay, ya me miran con cara de miedo. La vida empieza hoy, la flor de antaño no rebrotará. La vida empieza hoy, mañana solo es hoy. Quizás, quizás, quizás. Para, Manu, para. ¿Y qué tal? Un poquito apretado. ¿Apretado? Imagínate yo que veo las fajas, ¿sabes? Ay, ¿con quién has venido? Con mi mujer. Ay, espera, perdona. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tú no llevas sujetador, ¿eh? ¿Te gustan mis cetitas? No sabe qué decir, pobrecito. ¿Por dónde íbamos, Manu? Vive el presente ya. Entrega el alma y vive con pasión. Hoy vive con Buitón. Calla, escúchame, que ha traído un Buitón. Ella, cállate, mira. Ay, ¿cómo te llamas? Gala. Nara, vamos a ver qué lleva. ¿Cómo? Gala. Ah, Gala. Vamos a ver qué lleva Gala en el bolso. Andreu, lo siento, teníais un minuto de actuación, pero vamos a ir a más. Vamos a ver. Mírala. Toma, coge, cariño. Mira. Ah, esto es robado de un avión, ¿eh? Toma. Oye, pero todo es Buitón. Pues está vacío, solo tienes paná. ¿Pero traes tu paná? ¿Es de un regalo tuyo? Sí. Ah, sí, ¿eh? No. Ay, qué mono. Pues me quedo con él, gracias. Bueno, con él, con tu novio. ¿Por dónde íbamos? Haz que perdure más. Porque el mejor momento es hoy, es hoy, es hoy, es hoy. Hoy, y no un ayer que ya no está. Hoy, y no un mañana por llegar, vive el presente ya, entrega al alma y vive con pasión. A ver, un momento, espera. Cuando diga pasión, todos hacéis un poco de pasión. Os tocáis como si os gustarais, ¿vale? Vive el presente ya, entrega al alma y vive con pasión. Haz que perdure más. Porque el mejor momento es hoy, es hoy, es hoy. Y el más severo invierno de verano será tu magia es tan completa que me haces vivir. Cuidado, ¿eh? Si te tengo a ti, si te tengo a ti, si te tengo siempre, si te tengo siempre, si te tengo a ti junto a ti. Y te tengo a ti. ¡Los amigos y Marugui! ¡Hombre! ¡Oh, nos ha costado llegar! ¡Nos ha costado llegar, nos ha costado llegar! La de Louis Vuitton no tenía nada en el bolso, ¿eh? Buenas noches, Ángel Manu. Ah, pero ¿ha habido besos? Que no lo he visto. Sí, había contacto, había contacto. Bueno, quiero hablar un montón de cosas y no quiero hablar nada. O sea, todo a la vez. Vamos a ver si sacamos la media. Porque me parece que estáis haciendo algo muy chulo. Y a ver si lo podemos comunicar. A ver. Que no quede claro, porque como son amigos, conocidos y eso. Yo creo que esto va a ser un pelotazo. Lo fue en Barcelona, donde, por cierto, os vio mi hija de seis años y también mi esposa. Yo me fío más de mi hija que de mi esposa. Y tuve interés en preguntarle, digo, ¿y qué te ha parecido? Y dice, me encantó. Y bueno, creo que estáis haciendo algo muy libre, muy fresco y que os lo paséis muy bien, ¿no? Bueno, la verdad es que yo creo que este musical gusta tanto porque es como un oasis de buenrollismo. Es decir, donde todo el mundo se está peleando todo el día, no sé qué, tal, tal. De golpe te vas al teatro para ver este musical, que es espectacular, que te hacen unos números estupendos, que sale gente semidesnuda. Estoy exagerando. Pero que te hace reír todo el rato, es una historia de amor, es tierno, la familia, el niño, que se enamora, el otro, el bueno. Y el personaje, que es mi personaje, Alvin, que es encantador, es una maravilla. Te enamoras enseguida de él y lo sigues por todas partes. De hecho, ahora no voy vestido de Alvin, sino que voy vestido de Alvin cuando quieres ser mamá. Ah, vale. Sí. Ah, vale. Sí, sí, sí. Bueno, porque yo creo que... Pero hay un Alvin más loco, más transgresor. Exacto. O sea, está Alvin, que es Alvin normal. Normal, sí, normal. Luego está el Alvin, que zaza cuando interpreta el papel en la Castle Fall. Sí. Luego está De Señor, que hago De Señor también, que lo hago muy mal. Entonces, todo el rato haciendo así. Y luego está esta señora. Una pareja que tiene que disimular para quedar bien con los suegros. Creo que tenemos la peli. La peli también era muy buenrollera, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí, más la francesa que la americana. A mí me gustó más la francesa que la americana. Sí. Y, por lo tanto, esto queda amplificado, me imagino. Porque un musical o lo haces bien, Manu, tú que ya llevas bastantes, o no lo hagas, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que la gran gracia o la gran fuerza que tiene esta jaula de las locas, y que creo que ha sido la obsesión de Ángel un poco durante todo el montaje, ha sido realmente convertir el teatro en algo transformador para el público. Y realmente, al menos en Barcelona, que estuvimos no sé cuántos meses con más de 180.000 espectadores, Ángel lo consiguió, ¿no? Es decir, la gente venía y salía del teatro muchísimo más feliz de como entraba, ¿no? Y yo creo que esto es realmente... Bueno, es el teatro que nos gusta, es el teatro que nos gusta hacer, el que realmente como espectador te modifica y te cambia en algo, ¿no? Sí, sí. Tú entras a la sala y cuando sales, pues eres mucho más feliz. Una función o un libreto, llámala como quieras, ya en su momento bastante transgresor, aunque ahora parece que estamos... Bueno, no sé si estamos mejor o peor. No, no te creas que estamos mejor, ¿eh? No, no, no. De hecho, muchas veces digo... De hecho, lo que me gusta hacer con esta obra es no reivindicar nada, es decir, explicar que cada uno es como es y que cada uno, oye, acepta cada uno como es y ya está. O sea, yo no quiero hablar desde el dolor o desde el haber sufrido, ¿no? De decir, mira, yo soy lo que soy, ¿no? Cuando yo canto yo soy lo que soy, que para mí es uno de los momentos más difíciles del espectáculo, que es el final del primer acto, porque hay muchos artificios, ¿verdad? Me he visto mucho de señora, de qué tal, no sé qué, me he cambiado de vestuario 50.000 veces, pero hay un momento que yo canto, yo soy I am where I am, esa canción, ¿no? Sí. Y entonces, pues yo soy lo que soy y lo canto desde la sinceridad más absoluta, pero sin decir, oigan, señores, yo soy esto y reivindico. Ay, 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 que se nos caen los anillos. Cuidado. Has hecho un Lola Flores ahora, ¿sabes? Cuidado, se nos cae el anillo. ¿Dónde está mi pendiente? ¿Dónde está mi pendiente? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si alguien lo encuentra. Perdona. No, pues eso. Es un momento muy intenso, muy sincero, ¿no? Sí, y yo creo que a la gente le gusta tanto este espectáculo porque es un espectáculo con alma. Es decir, es muy divertido, como nosotros, que somos divertidos y tal, 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 pero tiene una sinceridad muy, muy clara en el escenario. Entonces, la gente se enamora, cuando está ahí, se enamora y sale feliz y salen contentos y se quieren los unos a los otros y se van felices y dices, lo vamos a recomendar, lo quiero ver con mi madre, quiero venir con mis primas, quiero venir con los que... Y la gente, pues yo qué sé, pues le gusta. Con los niños, con los niños. Sí, sí, con los niños, claro. Una cierta prueba de fuego, pero sí un test, ¿no? ¿Qué pasa? Exacto. Es donde se habla de la sexualidad con total frescura y libertad. Bueno, es que al final, a ver, es que ya está, cada uno quiere a quien quiere, ya está, ¿no? Tampoco no esto... Eso es verdad. Es que es verdad. Cuánto rollo al final para quererse, ¿no? Es que tanto rollo, es verdad, pero es que es verdad. O sea, de nada más te da. Es que yo cuando veo, cuando hacen, ¿no? En Francia, no sé si aquí lo hacen mucho, pero en Francia hacen manifestaciones para la familia, ¿no? Y salen todos en contra de los homosexuales, ¿de qué? Sí. O sea, a favor de lo tuyo, no sé, reivindico un barrio más limpio, yo qué sé, no sé qué, pero en contra de otros, ¿de qué sirve ir en contra de otros? Pues es eso, nosotros no... Es como decir, oiga, no vaya en contra de nadie, cada uno, estoy metiendo el anillo otra vez, coño. Igual sí que vas a acabar desnudo, ¿eh? Oye, me gustaría entrar un poquito en las tripas de esta pareja artística, ya muy conocida en Cataluña, creo que también en el resto de España. Lleváis 20 años juntos y yo no sabía que hay un primer momento, claro, de cierto enamoramiento musical, que es cuando Ángel te ve a ti en una función, ¿es así o en un concierto? Es así, sí. Y dice que se arrodilló y te besó la mano o presentó sus respetos, ¿no? Me besó la mano. Hombre, se arrodilló y te besó la mano. Bueno, perdona. Nadie se lo esperaba. Cuando te besó la mano. Se arrodilló. Bueno, hombre, esto es muy Larcher, por otra parte, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Que te impactó aquello de...? Bueno, porque era muy joven. Era feo, era muy feo. Era feo. Era muy, muy feo y era muy joven, muy joven. Y estaba ahí, cantaba esa canción que cantaba... El Getsemaní. El Getsemaní. El supuesto superstar. Sí. Claro, eso era el año 97. 7. 7, tenía 16 años. Perdona, esa es patatera, ¿no? Esa es de llegar a la patata. Ah, esas patateras. Eso, Rafael... También lo sexto. También lo sexto. El Rafael también lo ha cantado. También lo ha cantado. Ah, no, man. Y entonces, pues, cantaba esa canción y tal. Y entonces el tío... Pero flipa, ¿no? Yo dije, este chico... Y entonces, pues, nos conocimos y a partir de ahí siempre hemos trabajado juntos. Sí, en el 97 nos conocimos. En el 98 hicimos nuestro primer musical juntos, allá en el Teatro Nacional de Cataluña. Sí. Y desde entonces no hemos parado. Ya sois pareja artística. Esto saldrá en los libros de texto, ¿sabes? Que siempre hay unas parejas americanas. Sí. Barstein and Hodler. Sí. Y el Horst. Y el Horst. Sí, 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 sí. Esto nos pasará, es verdad. Sí. Porque dudo que nos peleemos nunca. Nunca nos hemos peleado. Bueno, no se sabe nunca. Pero artísticamente estamos muy de acuerdo siempre en todo. Sí, ¿eh? Sí. Sí, tenemos una misma manera de entender el teatro. Nos gustan las mismas cosas. Una misma manera de trabajar siempre basada en el buen rollo y en el sacar lo mejor de la gente siempre a través del cariño. Jamás creando... No somos directores de estos tiranos. Hay gente que trabaja mucho a través del estatus y que se quiere hacer merecer un respeto porque pertenecen a un estatus superior. Señor, nosotros no sabemos lo que eso significa y trabajamos de tú a tú con todo el mundo y siempre desde el buen rollo para sacarlo mejor. Pues muy bien. Así es como hay que hacer las cosas. Aunque también deberíamos subrayar, no vamos a hacernos las víctimas, pero este es un trabajo muy duro. Tú que has hecho tanto teatro también. ¿Esto es más duro que un teatro normal? ¿Te exige más? Sí. Es la vez que he visto Ángel peor. ¿Sí? Sí. En la vida. En la vida, en la vida. Porque en el escenario estoy estupenda. En el escenario estás como nunca. No, mira, la cuestión es que yo toda mi vida la vivo en relación a la obra de teatro. Es decir, tengo un entrenador personal cuatro o cinco veces por semana. Voy al fisioterapeuta dos veces por semana. No como todo lo que me gustaría comer. Ni bebes todo lo que te gustaría beber. Ni bebes todo lo que me gustaría beber. Sí, sí. Salir, ya está. Hago casas de canto. Es decir, todo, todo lo hago en relación a poder cantar en la función. Pero es que entrena cada día a las siete y media de la mañana. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Cada día. Pero no para... ¿Con un poco de dolor personal? No. No, ya no. No, no, no. Pero no para ponerme cachas ni nada. Yo le digo, yo no quiero ponerme cachas ni quiero tener brazos ni nada. Es simplemente coger una fuerza interior y ya está. Ni estar bueno ni nada. Yo no, no, no. Ya. De hecho, a lo mejor el personaje estará un poco más... Gracias. Sí, sí, gracias. Bueno, lo digo porque a menudo... Igual pasaba más antes, ¿no? Pero no, no, a menudo. Lo que tú dices, ¿no? Que dicen los actores de musical. Lo del musical. Lo del musical. A ver, lo del musical es lo mismo que hace un actor añadiendo cosas que no sabe hacer un actor que no es de musical. Es que eres igual que tu madre. Es que veo a tu madre todo el rato. Es que es la Mapi. Es que mi madre... Es que es igual. Soy mi madre, soc la Mapi. Lo que pasa es que la Mapi me hable català y es así, la Mapi. Oye, Mapi, perdona que saque otra vez a mi esposa, pero es la persona con la que estoy más horas, aparte de mis compañeros de trabajo. Sílvia Abril tuvo la ocasión de trabajar con Ángel y con Manu también en un montaje, en un Shakespeare musicado en el Teatro Nacional fantástico. Creo que allí cambiaron muchas cosas también en la escena catalana, pero en fin, yo no soy un erudito esta. Pero de repente, me parece que sí, que ver aquello tan fresco, tan nuevo, tan comercial, con calidad, en un coliseo teatral, cambió mucho, arrasasteis. Y me decía Silvia, digo, ¿qué tal? Y me dice, esto espero que no le sepa mal, dice, esto de los musicales es para jóvenes. Pero creo que lo entendí, es mucho esfuerzo, debes tener mucha energía, ¿no? Mucha, mucha, mucha. Tienes que estar bien todo el rato, todo el rato estás mirando. Las aracias están contentas, eso sí. Claro. Los herbolarios, todo. El otro día... El própolis, ahora va muy bien el própolis, se vende mucho. Llegué a una arbolistería el otro día, a la Plaza España, llego ahí y me dice, ¡ah, yo ya te esperaba! ¡Ah, ya me esperaba! ¡Ah, hija de puta, ya me esperaba! O sea... Y me dice, claro, pues aquí han venido Nina, totas, Nina, Ángels Guñalón, la Natalia Millán, todas, todas, les habían pasado por ahí. Digo, bueno, pues solo faltaba yo, ya estoy aquí. Y esa cosita de conocer tu voz, ¿no? Antes de la función, cómo estoy hoy, mejor, tal. Porque nunca estáis bien, quiero deciros, que también es muy de vosotros, de fulanito, hoy no está bien. Y luego lo ves en escena y es brillantísimo, ¿no? Nunca estamos bien, esto es la verdad. Nosotros teníamos un cómico en Cataluña que era el Capri, que nunca estaba bien. O es que si me he visto así, me sale más catalana, no sé que sea catalana. Pero como me veo a mi madre vestida así, me sale como catalana. También te veo, Anja, no sé si te molestará, un poquito Pilar Rahola de boda. Ah, bueno, mira, pues es verdad. A lo mejor. No, no. Una Pilar de boda arreglada, que se dice, arreglada. Sí, sí, sí. Bueno, pues esta función del 73 la han puesto al día estos señores y muchísima más gente. ¿Cuánta puede haber trabajando en la jaula? Pues 84 cada día, vamos. 84, ¿eh? Mucha gente, sí. 84 cada día. ¿Te sabes los nombres de todos? No, pero tengo una lista. ¿Ves? No, es verdad, tengo una lista, porque cada día cuento la gente que viene al teatro. Yo soy muy así, que va a la taquilla a ver cuántos han venido hoy, bueno, todo eso. Y entonces cuento los espectadores que tenemos y entonces les explico. En este teatro cada día venimos 84 personas a trabajar y os queremos dar la bienvenida a los 800 y pico que estáis aquí esta noche. Por lo tanto, esta noche seremos, hago la suma, todos estos que viviremos algo único, porque el teatro es así, y le dedicamos la función a alguien de nuestros 84. Ah, mira, qué bien. Y entonces, pues el otro día se lo reojo a Jordi porque era su cumpleaños, a Carla porque tuvo una sobrina, a no sé qué, entonces cada día se lo dedicamos a alguien. ¿Una familia? Sí, somos una familia. Una familia como del Opus, ¿no? Mucha, mucha gente. Hombre, del Opus, del Opus. No. Del Opus, del Opus, no. No ha sido un buen ejemplo. No, no ha sido un buen ejemplo. No se pierdan este canto a la felicidad y a la libertad que se llama La jaula de las locas. Manu, Ángel, gracias por venir. Gracias a ti por invitarnos. Mucha suerte en Madrid. Gracias. Ahora volvemos. Hasta ahora. Gracias.